¡Muy buenas chicos y chicas en un nuevo vídeo de Persevita! Esta les traigo un gameplay de un juego que es gratuito, es free to play y se llama No Heroes Hardware, lo está jugando un poquito y está muy chulo, ahora os iré como se juega y los recomiendo si tienen la Persevita, está en inglés eso sí pero vamos tampoco hace falta mucho inglés porque te hacen un tutorial nada más empezar, tiene multijugador creo que online, no sé si es online o que porque no lo he probado. Vale, así que nada, vamos a ver, y está chulísimo. Mira la musiquita, vale. Vale, vamos al pico. Mira como mola esto, es que esto es la polla. Vale, es un juego gratuito, vale, aquí arriba podéis ver, os saldrán aquí arriba, tres picos tengo yo ahora que son para jugar tres veces. Al día son cinco, gratis, luego podéis comprar más como cualquier juego gratuito, podéis comprar más monedas y hacer más partidas, vale. Aquí es donde nos empezamos a jugar en Dungeon, no sé de cómo, esta es nuestra mazmorra, vale, y aquí la mina. En la mina dejamos a los personajes que ganamos en las batallas, a los jefecillos, los dejamos en la mina trabajando para que nos desbloqueen cosas. A ver si tengo yo a los dos que tengo aquí, mirad, veis, estos siguen trabajando, ves, hacen como pasadizos y buscan tesoros, ves aquí me ha buscado este uno, por el hoy, y he encontrado oro. Eso se añadirá por ahí, vale, está encontrado otra mierda aquí, veis, pues hemos encontrado un limo verde que nos usaremos para fusionar. Aquí podemos poner a varios personajes, aquí he usado estos dos, que pueden ser magos, pueden ser guerreros, o lo que sea, vale. Estos se trabajarán aparte, veis, duermen y eso, ellos son que tú quites el juego y seguirán trabajando, vale. Nos venimos a nuestra mazmorra, aquí tenemos a nuestros, supuestamente, como decir así, enemigos no, sino los que usamos para las batallas, empezamos desde el mal mierda hasta el dragón, y aquí los vamos subiendo el nivel, por ejemplo, usamos al limo, ves, le tengo un nivel 7, veis, y encontró al limo, ese es la gruta en la mina, pues usamos el monster para subir, el monster, le usamos al limo, y metemos a este, y sube al nivel 7, porque no tenemos, va a resultar que sube igual, porque cuanto más nivel suban, por la barra subirá menos, pero podemos añadir más cosas, vale, los euros que cogemos, que no tenemos ninguno, pues lo podemos añadir, vale, y una vez tengamos todo eso, le damos a OK, y se fusionan, y sube de nivel, veis la barrita esa, pues contra más nivel suban, pues más daño hacen, para las batallas, estos son objetos especiales, que hay en lo más seguro, estos son los que tengo que tener en el juego nada más empezar, que es lo más seguro, que luego cuando se acaben habrá que comprarlos, no sé si nos lo darán, y aquí está la mazmorra, vale, el dungeon, aquí arriba tengo 3, ahora cuando voy a jugar, pues me quitarán otro pico, veis los niveles, este es el tutorial, este ya se empezó el juego, que hemos de bloqueado algunos, en el mundo 1.2, y ahora vamos al mundo 1.3, es un estilo puzzle, pero muy chulo, veis aquí empiezan a salir los enemigos, que van a venir a por nosotros, uno ya ha entrado, esta parece una maga, una chica, no sé qué es, y es un guerrero o algo así, aquí nos hablan, pero no hagamos ni puto caso, lo que dicen, estos somos nosotros, no nos tienen que llegar aquí abajo, en la esquina derecha, somos nosotros, y arriba es el enemigo, vale, y de que trata esto, pues de ir haciendo combos, ¿veis? hacemos eso, eso, ahí, ¿veis? se trata de ir haciendo combos, vale, es un poquito frenético, si no se sabe, mierda, ¿veis? ahí he perdido, mierda, mierda, combo, combo, ah, ah, combo, más combo, ¿veis? en el otro lado, sale los enemigos, me cago en todo, que no tengo aquí, a ver, limos, no tenemos que hacer que nos, nos ataquen, o sea, no es que nos ataquen, sino que no lleguen a por nosotros, ¿vale? hemos acabado con uno, y ahora aparecerá el siguiente enemigo, y ya que venían tres, si hacemos combos de puta madre, pues duraremos más, ¿vale? mierda, 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 ahí, ¿qué pasa? no tengo, mierda, quita el que no tenía que haber quitado, joder, combo, vamos, ahí, estoy jugando, o sea, hace mucho que no juego, mierda, fuera, ¿qué pasa? fuera, no tengo todas conmigo, para allá, aquí, toma ya, toma ya, baja tú, baja tú, tú para acá, mira, el otro loco ha salido ahí ya, ah, qué puta, bueno, ajá, ay, que me bloqueo, que me bloqueo, que pasa aquí, que pasa aquí, mira la puta, ahí, ah, ahí coño, ahí, ahí, ataca, 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 vale, está aquí, está ahí, hemos vencido a otro, pero creo que llega el jefe, que me revienta, perdón por la cámara, que se me acaba de caer, voy a colocarla, esta puta cámara, para, vale, espero que no se caiga, me cago en todo, vale, le damos a este, sacamos un limo de mierda, y tú para acá, y tú para acá, y tú para acá, y tú para tu mierda, y tú para que la teníamos ahí, de cago en la puta, y tú para que la teníamos ahí, de cago en la puta, como a tu hostias, o te fustian aquí, te fustian hasta no poder más, sabes, ajá, ajá, para tu, para tu, otro combo ahí, toma, que no nos gane, la batalla, y ya tenemos completado el stage, vale, solo los primeros niveles son facilitos, vale, se ha con rango C de mierda, pero bueno, no lo hemos pasado, veis, aquí conseguimos a nuevos personajes, esto ya los tenía, he conseguido un nuevo, que esto es Erika, un boss, un jefe, vale, y estos son los que usaremos, para fusionar, o para usar en la mina, vamos para atrás, venimos a la mina, se han encontrado algo más estos, nada, pues, esto que es, esto no lo he usado nunca, esto para grabar o qué, ahora esto para volver a la fusión, vale, a la mina, mirad, pues cogemos en la mina, mira, ahí está encontrado algo ya, uh, más oro, esto no sé ni para qué es, pero bueno, estamos aquí, veis, y podemos usar hasta cuatro, pues, cogemos a este, que tiene poco nivel, y se opone automáticamente a buscar en la mina, a ver si sale ahora, veis, ahora son tres los que escarban, lo dejamos a su bola, vamos a fusionar, vamos a nuestra mazmorra, la voz cueva, vamos a fusionar aquí, a ver, vamos ahora al limo, a ver, espérate, este no se puede poner, al limo, sí, como no tenemos nada de eso, vamos a usar un euro, y a ver cuánto sube aquí, nivel 7, no sube más, si usamos este nivel 9, si quito este, y solo pongo este, nivel 8, vale, vamos a fusionarlo para subir de nivel, uy, ha faltado una para nivel 9, no sé si tendrá en tope, lo desconozco, vamos a coger a este, sí, este bicho, y un euro, que tenemos este, y subimos a nivel 4, me gusta, o ya está, me imagino que contra más nivel, mejor el ataque 3, no sé por qué no sube el ataque, no sé, y esto es todo en el juego, potencia, ordenar, esto no sé qué es, nada, y nada más, es meterte aquí en dungeon, y ir subiendo, por las partidas, vale, luego creo que por aquí, no sé dónde, a ver, si estoy para atrás, no, esto es un multijugador, vamos a ver, si tiene online, si tengo este modo haldo, sin tenerla con el siguiente, no, vale, pues no tiene online, es multijugador local, o sea, mierda, pues cuidado, me he puesto el online, y dónde está lo de bloquear, aquí, aquí nos sale una lista de enemigos, esto es para coleccionar, vale, aquí salen nuestros enemigos que hemos vencido, a los héroes que hemos vencido, o enemigos, hay mogollón, no sé si llegan añadiendo más, veis, este es el nuevo que he cogido ahora, y poco más, o sea, es un juego gratuito, que está también chulo, y mola jugar, Monsterpedia, esto que es, ah, esto es para los monstruos, mira si tenemos aquí también enemigos, que podemos usar, yo creo que esto es como, que van evolucionando, cuando le subimos de nivel, o algo de eso, pues nada, me despido ya, si os ha gustado este gameplay, dale like y favoritos, compartid, hacerme preguntas, abajo en la descripción, tenéis el ASK, y nada, espero que os haya gustado, bajaros el juego si tenéis la PS Vita, y hasta un nuevo vídeo, hasta luego.